Estudios, amables televidentes de Hable Como Habla, me encuentro con Doña Otilia, ella es la que produce el mejor café de San Juan en Tibuca. Cuénteme, ¿cómo se sintió haber ganado el primer lugar entre tantos que compitieron? Y bueno, podemos observar que usted tiene el mejor café. No, pues en primer lugar, dale gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Al comité que organizó el Festival del Café en San Juan, al alcalde, ¿verdad? A todos los que se involucraron. Gracias a ellos, ¿verdad? Nosotros mandamos muestras y supimos qué calidad de café tenemos en San Juan. Y gracias a eso, pues yo obtuve el primer lugar y ahí, pues ahí está el cabecito. Cuénteme, Doña Otilia, ¿cómo hace para producir un café tan bonito como el que tiene? Podemos observar que un café bien cuidadito, bien blanquito, un café muy hermoso. No, pues para obtener este café venimos en proceso desde que es del campo, ¿verdad? Antes de la cosecha. Nosotros venimos haciendo un proceso en las fincas de todo lo que se lleva a cabo, ¿verdad? En lo que es la finca, manejo de tejidos, fumigación, abonada, todo lo que se incluye en lo que es la finca. ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño con respecto a que cómo se hace para que el café se mantenga siempre bien cuidadito? Pues yo lo que les puedo decir es de que sigamos adelante, ¿verdad? Como caficultores, porque así me siento yo, ¿verdad? Como una caficultora de Honduras y de San Juan y Tibuca, que podemos obtener estos cafés nosotros dándoles un buen cuidado a las fincas. Porque todo eso tenemos que incluirlo desde el principio, desde que empieza la floración del café. Nosotros ya días venimos cultivando el café y hasta ahorita mandamos esta muestra y nos llevamos a esta sorpresa, pues, de que tenemos esta calidad de café. Y gracias a Dios, ¿verdad? Ella es Doña Atilia Benítez, de el municipio de San Juan y Tibuca. Y con este contacto, compañeros, regresamos a estudios principales de Hable Como Habla. Desde el municipio de San Juan y Tibuca, reportó Caleb del Cid.